Hola a todas las personas que hoy se conectan a nuestras cápsulas de salud que tienen como nombre hábitos 360. Si tú cambias, todo te cambia. Quien te habla, el médico Oscar David Hurtado, yo soy médico y cirujano con maestría en nutrición. Soy un médico convencido que tú puedes ser una mujer y un hombre más saludable cuando decides cambiar, específicamente tu estilo de vida. Hoy tengo para ti un tema fascinante. Quédate hasta el final porque prometo demostrarte cuáles son las tres causas que tú tienes y que puedes, una de estas tres, modificar para evitar enfermarse. Tres causas por el cual el ser humano se enferma. Quédate hasta el final y perdí. En el tema del día de hoy vamos a hablar sobre las tres causas por el cual un ser humano suele enfermarse. Quiero que estés muy atento y toma nota y lleva hasta el vídeo hasta el final porque te voy a revelar los secretos de cómo poder evitar que estas causas generen enfermedad en tu cuerpo. Así que estés muy atenta, muy atento y vamos a empezar con la primera. La principal causa o la primera causa por el cual un ser humano se enferma es por su alimentación, por su nutrición. Y hay unos alimentos inocentes que inocentemente enferman al ser humano. Pero antes de que hablemos sobre estos alimentos, te tengo que hacer una confesión. Hoy por hoy tenemos un problema, una epidemia, una pandemia mucho más grande que la que vivimos con el COVID-19, que es la obesidad. La obesidad originada por malos hábitos de nutrición, sumado falta de actividad física, sumado la falta de compromiso y de amor propio, hoy por hoy están generando que estemos ante la primera generación de niños que se está enfermando más rápido que sus papás. Hoy por hoy a nosotros los médicos no nos sorprende, nos impresiona, nos llena de tristeza el corazón ver ya niños de 10, 15, adolescentes de 20, 30 años y adultos con enfermedades de personas por encima de los 60 años. Hoy por hoy vemos diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 2 desde el punto de vista médico se denomina como la diabetes del adulto. En el año 2003 se determinó en el mundo la primera niña diabética tipo 2. Cuando esta niña consultó a los médicos por su madre y la llevó a consulta médica, ellos descubrieron que tenían los niveles de glicemia altos. Claro, hicieron diagnóstico de diabetes, pero diabetes la frecuente en niños es la tipo 1, es decir, la que es insulino dependiente. Pero cuando la niña comenzó, es decir, cuando comenzaron a entregarle a la mamá un plan de nutrición correcto, cuando la niña comenzó a perder peso, descubrieron que la diabetes de la niña comenzaba a mejorar. Los científicos y médicos de la época dijeron, atención, estamos ante la primera niña de 3 años diagnosticada con diabetes del adulto tipo 2, que es frecuente, común, por encima de los 60 años. Doctor Oscar David, usted nos está diciendo que a los 3 años a una niña le dio diabetes del adulto. Respuesta inmediata, así es. ¿Qué la originó? Cuando entraron los científicos a evaluar los hábitos de vida y de nutrición de sus padres, encontraron de que su mamá no solamente estaba obesa, sino que antes, durante el embarazo y después, continuó con obesidad. No solamente tenía malos hábitos de nutrición la mamá, alimentos procesados, ultraprocesados, azúcar, dulces, exceso de ingredientes en un plato, sino que cuando nació la niña, a la mamá le dio diabetes durante el embarazo y cuando nació la niña comenzó a alimentarla con alimentos procesados. Bastaron 3 años para que la niña se volviera resistente a la insulina y fuera la primera niña a nivel mundial que le daba una diabetes tipo 2 a una edad tan temprana. ¿Qué está pasando en Colombia? Que hoy por hoy los médicos ya estamos viendo niños de 15 años con diabetes del adulto y esto originado ¿por qué? Por la principal causa de enfermedad que se llama los alimentos, la nutrición. Los alimentos que hoy por hoy esta generación de niños se están comiendo son alimentos que vienen de una planta y no de las plantas, es decir, por tanto alimento procesado. Y sumado a esto, y esto lo vamos a ver en otras cápsulas, el exceso de ingredientes en un plato. Platos típicos colombianos como el sancocho, el ajiaco, la bandeja paisa, exceso de ingredientes, hoy por hoy están catapultando que, sumado la alimentación procesada y la falta de sedentarismo, estemos viendo enfermedades a la vez más tempranas. Muy bien, quiero que en este momento te quede en el corazón que si queremos corregir hábitos de vida que hagan que los niños y nosotros no nos enfermemos, tenemos que estar atentos a qué estamos comiendo. Y esto y muchas cosas más las vamos a ver en el transcurso de todas las cápsulas que vamos a entregar para nuestro programa. Segunda causa de enfermedad. La segunda causa de enfermedad, y no es de extrañarnos, es los accidentes. Es decir, tienes a tu abuelita adulta mayor, por encima de los 60, 70, 80 años. Va caminando, de repente se resbala, se cae y se fractura. Es suficiente para enfermarse. Los accidentes son la segunda causa de enfermedad en el ser humano. Tú vas en tu moto, vas en tu vehículo, te accidentas, te fracturas, te enfermas. Tú vas tranquila, de pronto en cabalgata, de pronto en la finca, te resbalas, te caes, te fracturas, te enfermas. La enfermedad originada por accidentes es muy frecuente. Doctor Oscar David, ¿y cómo podemos evitar accidentarnos? De una forma sencilla. En el adulto mayor, el tipo de calzado. Es muy importante que los adultos mayores tengan un calzado de suela antideslizante, elevado tres centímetros y con caída. Fíjate en el baño, especialmente en la bañera, en la tina, donde se bañan, que tengan tapente antideslizante. Además de eso, mantén la puerta abierta para estar pendiente del adulto mayor. El bastón, fíjate que el bastón tenga buen resorte, que amarre el freno sobre el piso. Son detalles que uno como hijo, como nieto, tiene que estar pendiente del adulto mayor. Ahora bien, en mi caso, por ejemplo, mis hijos, cuando estaban chiquitos, nunca se me accidentaron. Y tú dirías, doctor, ¿y cómo así no se cayeron? Y yo te digo, pues sí, de caerse sí, pero yo estaba pendiente. Por ejemplo, yo llegaba a una piscina y yo estaba pendiente de qué factores, de qué riesgos habían alrededor que ellos se pudiesen accidentar. Lo mismo pasa con mi esposa y conmigo. Cuando estamos caminando o algo, miramos el peligro y evitamos caminar por los senderos que puedan ser peligrosos y generar una caída que nos lleve a una enfermedad. Es por esto de que esta es la segunda causa de enfermedad. Y la tercera, el envejecimiento. El 60% de las personas adultas mayores por encima de los 60 años estarán hipertensas, diabéticas, tendrán factores de riesgo para el desarrollo de cáncer, tendrán problemas respiratorios, ácido úrico alto, triglicéridos, colesterol alto. Es decir, para nosotros los médicos es común, es frecuente, no sorprende encontrar una persona por encima de 60 años ya con las enfermedades anteriormente descritas. Doctor Oscar David, ¿eso quiere decir que todos estamos condenados a enfermarnos después de los 60 años? Respuesta inmediata, ¿no? Doctor, ¿y cómo evitar enfermarme después de los 60 años? Es muy importante hacer prevención de la enfermedad y esto lo logramos no solamente comiendo mejor como te vamos a enseñar en todas estas cápsulas que vamos a entregar para el programa, sino que lo vamos a lograr haciendo estilos de vida saludable. Eso quiere decir de que si tú comienzas a cambiar hoy, el futuro va a ser muy prometedor. Doctor Oscar David, pero es que toda mi familia hay obesidad, hay diabetes, hay hipertensos. La herencia no es sentencia. Tú te enfermarás de lo mismo que tus padres siempre y cuando sigas haciendo los mismos hábitos de vida que ellos hicieron. Si tú hoy decides comer mejor, si tú hoy decides hacer actividad física, si tú hoy decides amarte más, quererte más, comprometerte más contigo misma, no tienes por qué enfermarte de lo mismo que tus padres. Así que prepárate, se vienen unas cápsulas de salud que te van a transformar la visión de la alimentación practicando un concepto que para mí es muy importante que es no es aguantando hambre, no es haciendo dieta, es corrigiendo unos errores. Vamos a corregir unos errores. Si tú corriges errores, tú no solamente lograrás una pérdida de grasa exitosa, sino que vas a poder controlar hormonas y cuando uno controla las hormonas, tu cuerpo hace el resto. ¿Quién te habló? El médico Oscar David Hurtado, médico y cirujano con maestría en nutrición. Soy Oscar David Hurtado y estoy aquí para demostrarte que tu alimento y tu estilo de vida tienen que ser los hábitos que te lleven a un cambio de 360 grados. Dios te siga bendiciendo y espera nuestra próxima cápsula que va a estar cargada de enseñanzas para que tú y tu familia cambien para siempre. Y para terminar, cuando tú educas el corazón de una mujer, transformas una familia. Dios te siga bendiciendo, que tengas un resto de día muy feliz y ¡Chao!